profesión, magíster en desarrollo social y educativo, estudiante de doctorado en proyectos TI y hoy es la subdirectora de innovación en TI del Ministerio TIC y ella nos hablará sobre cómo educar en TI y con TI para promover el desarrollo profesional en estas áreas. Le damos la bienvenida a Ángela Nocua, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenos días. Bueno, no puedo dejar de contarles que para mí es motivo de gran satisfacción estar nuevamente en este escenario. Hoy me corresponde representar a la viceministra de Tecnologías y Sistemas de Información María Isabel Mejía Jaramillo. ¿Ustedes han oído hablar de María Isabel? Bueno, entonces les voy a contar. María Isabel es la creadora del programa Computadores para Educar. María Isabel fue la primera directora que tuvo este programa y yo tuve la dicha de trabajar con María Isabel en Computadores para Educar y de crear este proceso de trabajo pedagógico. Así que tuve también la alegría de recorrer muchas regiones en el país y encontrarme con personas hermosas como ustedes allá en las instituciones educativas, con los niños y las niñas, con las familias. Y nosotros nos inventamos en el año 2005, a finales tal vez del 2004, este encuentro nacional. Y yo me siento muy satisfecha por eso, felicito al equipo de Computadores para Educar por mantener este espacio que para nosotros desde el origen fue una fiesta, porque no hay mayor satisfacción que encontrarse con ustedes que están en el día a día con las comunidades forjando la transformación de nuestro país. Así que quiero pedirles por favor un aplauso de felicitación y mi mayor expresión de admiración para todos ustedes. Estuve trabajando en Computadores desde el año 2004 hasta el año 2009 y desde entonces he hecho otros recorridos. Estuve en el Ministerio de Educación, en la constitución de la Oficina de Innovación Educativa que estaba presentando ahora Carlos Lugo y ahora estoy de regreso en el Ministerio TIC con un tema muy muy interesante que es el que les vamos a compartir en este día. En este proceso de trabajo, de reconocimiento de lo que significan los procesos educativos y de lo que en este contexto significan las tecnologías de la información y las comunicaciones, ahora tengo un reto grande y es trabajar con la industria de tecnologías de información, con las entidades de gobierno y por supuesto con otros sectores buscando opciones para generar una mayor disponibilidad de equipo humano idóneo y suficiente que realmente nos ayude en la construcción para lograr los retos que tiene este país. Entonces, lo que estamos haciendo en el Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de Información que ahora lidera María Isabel, la persona de la que estaba hablando ahora, María Isabel no nos puede acompañar en este día, pero para el año pasado estuvimos también aquí con el equipo de docentes que vino al encuentro y bueno, en este día no puede estar con nosotros, pero me corresponde a mí entonces contarles que lo que nosotros estamos haciendo en el Viceministerio es pensando en estos retos de transformación, cómo logramos que tengamos más personas preparadas, felices y dispuestas a aportar en este desarrollo que necesitamos consolidar. Para no hacer tan extenso y tan, digamos, dispendiosa la comprensión de lo que nosotros pensamos que ustedes pueden apoyarnos, me acompaña en este día Yolanda Ramírez. Yolanda Ramírez es una ingeniera de sistemas que hemos tenido la suerte de conocer en este trabajo que estamos haciendo en el Ministerio TIC. Yolanda trabaja en el Colegio English School y nos va a compartir en este día qué es lo que ella ha estado haciendo. Yolanda trabaja muy de la mano con otras instituciones educativas, de educación básica y media, pero también con instituciones de educación superior. Yolanda, desde la experiencia que tiene en el colegio, pues ha venido haciendo todo un proceso de transformación y de guía para que los docentes, las familias y los estudiantes puedan hacer un proceso que logre ese trabajo que nos interesa para educar en TI y con TI, con el propósito de desarrollar en los estudiantes las habilidades que necesitamos para motivar que luego quieran estudiar estas profesiones. Ustedes ya sé que han tenido una agenda muy entretenida con el ministro, con la viceministra y que en general todas las presentaciones que están en la agenda, pues tienen el propósito de generar la reflexión, de proponer el intercambio, de que ustedes también puedan expresar sus inquietudes, consolidar esas redes naturales que nos interesa que ustedes, en las que ustedes participen, para que cuando vuelvan a sus territorios, pues tengan más motivación para continuar este trabajo. Entonces, lo que nos interesa hoy es que se lleven un mensaje claro, y es que en el país tenemos un déficit de profesionales que quieren trabajar en estas áreas. Seguramente eso lo contó el ministro, porque ya sé que él es nuestro mejor embajador con este tema. En la era de la información, en la sociedad de la información y el conocimiento, con el auge de la economía del conocimiento, con todas las oportunidades que nos ofrece Internet, el reto está en desarrollar unas habilidades que realmente preparen para sobrevivir en este contexto. Entonces, no es suficiente, las estadísticas nos muestran que no es suficiente lo que estamos haciendo ahora. Por eso para nosotros es una fiesta encontrarnos aquí y compartir con ustedes y proponerles a ustedes que acepten ser embajadores del trabajo que nosotros tenemos ahora en el Ministerio TIC, que es de la mano con el Ministerio de Educación, con otros sectores, con las instituciones educativas en cada uno de los niveles. Entonces, necesitamos que ustedes se vuelvan cómplices en la apuesta día a día. Y eso es lo que Yolanda nos va a contar hoy, cómo lo ha ido liderando ella en la institución, cómo tiene evidencias de que es posible lograrlo y los tips que les va a compartir a ustedes para que ustedes quieran aceptar esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, Yolanda, por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Yo le conté a Yolanda que teníamos esta oportunidad de encuentro desde muy pequeñita, cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Educación, tenía 20 años, y aprendí algo que me enseñó el profesor Octavio Nao de la Universidad de Antioquia, y es que tener la oportunidad de estar parada frente a un equipo de docentes siempre es un gran privilegio. Así que muchas gracias por escucharnos y por favor acepten la invitación. Gracias. ¿Les ha pasado que tienen la clase perfecta, que la planearon, tienen su PowerPoint, o que sea el contenido y llegan y no les funciona el internet? ¿A cuántos les ha pasado? Bueno, me acabo de pasar, tenía mi presentación perfecta, mi iPad algo no funcionó y ahora aquí soy frente a ustedes. Y esas son las frustraciones, donde uno encuentra día a día, porque uno podría tener un plan y muchas veces no es ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C, y es esa flexibilidad lo que nos permite a nosotros crear experiencias en el aula. Yo no tenía ni idea que Colombia tenía un déficit en el área donde yo me desempeñé en el comienzo de mi vida profesional, porque cuando yo entré a la universidad éramos 135 estudiantes y la mitad éramos mujeres. Recientemente la universidad me invitó a contar el cuento que les voy a contar y yo me entero por el director de sistemas que hay 60 estudiantes, de las cuales 4 son niñas. Y yo digo, ¿y qué pasó? Cuando yo estudié en la universidad todo el mundo quería estudiar ingeniería de sistemas, ¿y qué pasó? Entonces se debatieron distintas teorías, no, es que no se imaginan lo que se puede hacer, creen que va a arreglar computadores. Se están debatiendo en los colegios, se aburren las clases de informática. Y la tecnología típico, caso, lo arreglamos. Y cuando nos ponemos a ver qué estamos haciendo en los colegios, nos damos cuenta que lo que hacemos nosotros impacta lo que pasa después en el país. A mí me pasó que me enfoqué tanto en los colegios que a mí se me olvidó ver un poco más para afuera y ese encuentro que en los Andes me despertó, porque para mí fue una sorpresa. Y me preguntaban, ¿y qué están haciendo en los colegios? Y yo les decía, bueno, yo les puedo contar lo que estamos haciendo en el mío, no sé lo que están haciendo, pero quiero saber qué están haciendo. Y cuando los escucho a ustedes, que hay todo un plan de país para moverse hacia adelante, que hay conectividad, que hay dispositivos, que hay ganas, que hay… Y yo digo, bueno, obviamente el centro es la gente, el centro son ustedes, el centro son los estudiantes. Hace poco tuvimos un ejercicio de planeación con Lego, no sé si lo han escuchado. Y en ese ejercicio mirábamos a estudiantes y cada uno construíamos nuestras cosas con Lego y los niños siempre se ponían en el medio. Y los adultos mirábamos y, claro, ellos tienen que ser el centro. Entonces son cosas que uno va viendo, va aprendiendo en la práctica. Y yo les traje aquí unas reflexiones iniciales para luego contarles el cuento de lo que estamos haciendo en el Inglis y en esas reflexiones planteo cuatro puntos. Uno de los puntos es el talento, el talento y el maestro. Bueno, el siguiente punto que quiero plantear es los modelos de cambio. Todos nosotros estamos participando en un gran empeño por hacer las cosas mejor, por transformar. Hablamos de transformación de prácticas pedagógicas y hay modelos que nos pueden ayudar a predecir, a explicar de qué se trata eso. Luego les quiero contar qué estamos haciendo en el colegio y mostrar cosas que los niños están haciendo. En cuanto al talento y al maestro, existe la creencia de que el talento es raro. De hecho, ahí lo pueden ver en esa frase, ¿es raro realmente el talento o es que es raro nuestra habilidad para descubrirlo? Yo me pregunto. Estoy a punto de dañar una inversión. Gracias. Nosotros cuando estamos expuestos a las cosas a veces no las vemos, a veces tenemos al frente criaturas extraordinarias que no tenemos ni idea qué son. ¿Alguien sabe qué es eso? Un ácaro, puede ser, tiene una nariz como de cochinito, parece como un gusano. Resulta que ese es objeto de estudio de la NASA en este momento porque tiene unas características extraordinarias. Él se llama un oso de agua. Cuando yo encontré ese ejemplo en la naturaleza, yo decía, un ser que puede, en condiciones extremas, hibernar por años, totalmente dormido, se le para su metabolismo. Un ser que puede, en presiones, en temperaturas. Y por qué lo está estudiando la NASA a ese ser tan extraordinario. Porque si logramos descubrir qué es lo que él hace para parar su metabolismo, podemos tal vez mandar personas al espacio para que puedan explorar más allá de lo que podemos explorar actualmente. Este ser en condiciones extremas se deshidrata totalmente y se duerme. Poco como los osos que hibernan, entra en un estado de inactivación. Muchas veces nosotros tenemos estudiantes en la clase que le cuesta a uno como activarlos. ¿Qué hago para que se muestre interés? Yo no sé si han pasado por sus manos estudiantes como esos y son de los que más uno aprende, ¿no? Son los retos como más grandes. Y muchas veces simplemente salen del sistema educativo sin tener esa gotica de agua que los despierte. Es el caso de muchos casos conocidos. Hace 125 años estaba, muchachos de 16 años que lo habían botado al colegio. Su profesor le dice, mira, esto no es para ti, tu carácter me daña totalmente la disciplina, te vas. El muchacho agarró su bicicleta, ese era un muchacho alemán, montando su bicicleta decidió que se iba para Italia a conocer los trabajos de Da Vinci. Y en el camino pedaleando dijo, bueno, esta es la velocidad, yo voy en el tiempo, sí, pero esta velocidad es relativa a donde yo voy. Y resulta que ese muchacho es nada menos que en ese momento que se inspira es Einstein, a él lo botaron del colegio. Finalmente, él logra, ok, quiere entrar a la universidad, no puede entrar a la universidad, vuelve al colegio, lo aceptan y cambia el mundo. Pero él, con esas ideas tan poderosas que cambiaron el mundo, se sintió un estúpido en algún momento. Muchos de ustedes conocen esta frase, todos somos unos genios, yo lo creo, uno lo ve cuando trabaja con niños de preescolar. Somos unos genios, salen con unas cosas espectaculares que uno dice, bueno, lo vamos perdiendo a medida que vamos estudiando. Ken Robinson propone un ejercicio de, ok, aquí tengo un clip, cuántos usos de clip puedo usar. Yo lo he hecho con los niñitos, y a medida que van saliendo, subiendo en edad, pues menos usos ahí. La semana pasada lo hicimos con quinto grado y llegamos a 27. Con un clip yo puedo, pues, juntar papeles, hasta sacarme los mocos, decían ellos, no limpiarme las uñas, muchísimas cosas. Pero eso, como que se va perdiendo y esa genialidad está ahí. Einstein se debe haber sentido muy mal cuando dijo eso. Decía, si juzgas a un pez por su habilidad de trepar a un árbol, pues se va a sentir que es un estúpido. Y seguramente él se sintió así. Cuando yo estaba revisando esto con los niños, y ellos ponen en Google, pez trepar a un árbol, pues me dijeron, profe, si hay pez que trepa a árbol. Yo, ¿cómo así? Sí, se llaman los peces del fanco, trepan los árboles y se muere uno de la risa. Ah, y hay otro que vuela. Y comienza y se va por ahí, y uno se sigue sus intereses, puede lograr unas cosas maravillosas con ellos. Einstein también dice que la vida es como la bicicleta. Hay que pedalear hacia adelante para no perder el equilibrio. Y eso nos hace como un llamado al cambio. Vamos a movernos, vamos a probar cosas buenas. Y eso me permite introducir el siguiente tema que yo quiero ver, que es modelos de cambio. Todos nosotros estamos en un estado actual. El estado, hay gente que lo llama el estado de comodidad, el estado de confort. Y nos sentimos cómodos. Y de pronto, en esa zona de comodidad, no estamos desarrollando nuestro máximo potencial. ¿Por qué? Cuando yo me entero que la mayoría de la gente, más del 50%, no le gusta lo que hace. Y digo, ¿qué hacen ahí? A uno le tiene que gustar lo que hace. Uno no es profesor porque le toca, uno está ahí porque le gusta. Le gusta, lo disfruta. Pero llega un proyecto genial que dice, no, vamos a usar computadores para educar. Y yo entro en pánico porque no tengo ni idea cómo voy a hacer yo que toda la vida he hecho de esta manera para poder proponer cosas nuevas. Pero lo que uno sabe es que entre esa zona de pánico y esa zona de comodidad existe el aprendizaje. Y es expandir justamente esos límites del aprendizaje. Lo que nos lleva a aprender, aprender, que son las cosas que nosotros trabajamos día a día. Me imagino que eso le pasó al Pesfango que está ahí. Otra cosa que quiero, que yo he visto que cuando uno comienza tareas nuevas, si uno quiere realmente llegar a ese estado, y todos lo hemos sentido, un estado donde a uno le encanta lo que está haciendo, tiene claras las metas, va a llegar al objetivo, sí sé lo que estoy haciendo, que lo llama el estado de flujo. Esta teoría la propone este psicólogo norteamericano, Mijail Chiset Mijay. Y él dice, bueno, si usted quiere tener a los niños enganchados, usted tiene que tener en cuenta que ellos vienen con ciertas habilidades y que usted le va a poner a hacer ciertas cosas. Y la habilidad que él tiene, le pones una cosa que él, muy difícil, se asusta, entra en pánico, le da ansiedad. Es como si a mí me pusieran a cocinar, algo así. O piensen ustedes algo que les parece difícil. Habrá gente que se le da. Si el nivel de dificultad no es tan grande, bueno, siento preocupación, uno siempre reacciona con emociones ante los retos. O si no me interesa, o el nivel de dificultad es muy bajito, pues no lo hago. ¿Dónde creen ustedes que estaba Einstein? Mínimo estaba aburrido en clase. ¿Cuántos niños? No le pregunta a uno, ¿cómo te parece la clase? No, aburridísima. ¿O cuántas veces uno dice, no, aburridísimo? ¿Por qué? Porque no logró, el nivel de dificultad era muy bajito, o yo no entendí la cosa, o no pude hacer la tarea. Pero a la medida que uno empata, el nivel de dificultad con la habilidad, pues va llegando a crear esa sensación como de flujo. Dice Chistes Mijay, y yo me sorprendí que la gente es más feliz en los días de semana que en fin de semana. Dice, no, dice sí, porque en semana estás enfocado en tu actividad, estás teniendo logros. Y esa teoría del flujo es la que nos pone a pensar, ¿qué tengo que hacer yo para volverme a sentir como entusiasmada en lo que hago? A lo mejor me falta un reto. También me imagino que el flujo lo sintió el primer personaje que salió el charco y se trepó al árbol. Otra cosa que les quería mencionar es que siempre que hay cosas nuevas, y seguramente esto lo han visto antes, hay gente que está convencida que va a funcionar. Esa gente dice, vamos a probar algo nuevo, y son los innovadores. Y cuando resulta que esos innovadores dicen, esto puede funcionar, alguien dijo, los computadores pueden servir para educar. Nunca las herramientas son inventadas para educación, nosotros le damos propósito. La televisión no fue inventada para educar, los computadores no fueron inventados para educar, pero le terminamos dando un propósito. Nosotros hacemos ese propósito con el uso que le damos. Bueno, alguien dijo una buena idea, y los primeros que vieron el futuro que puede funcionar, son ese porcentaje de personas, son los visionarios. Esos son los que realmente hacen que la cosa funcione. Cuando uno intenta cosas nuevas, uno busca aliados, ayúdame a que esto funcione, pero no es tanto ayúdame, sino tú crees que funcione. Y si tú crees que funciona, va a funcionar. Si tú crees que no funciona, no hay poder humano que te haga que funcione. Ahí no hay nada que hacer. Es un tema de que tú crees. Y cuando uno introduce los computadores en el aula, y tiene un grupo selecto como ustedes, y de pronto ustedes llegan y comienzan a hacer cosas distintas, y lo miran los profesores de al lado, y dicen, ay, yo también quiero, porque yo creo que funciona. Y entonces comienza como a diseminarse, y se llega a la mayoría, que es lo que llamamos la mayoría precoz, y adoptan la idea. Se compran el nuevo producto, utilizan el nuevo servicio, comienzan a cambiar la manera de enseñar y aprender así. Pero siempre hay alguien que dice, uy, aquí hay una prioridad, y es que usemos los computadores para educar. Y yo no lo estoy usando, pero si no lo estoy usando, como que no se van muy bien, y mi motivación, yo no creo que funcione, pero me toca. Entonces esa otra parte hace parte, y hay los que dicen, ¿sabe qué? Eso no va a funcionar. No va a funcionar, y no hay nada que hacer, y esa es la realidad en educación, en el mercado, con los productos en mercadeo. Entonces si sabemos eso, sabemos, ok, entonces ¿cómo podemos utilizar eso para introducir cosas nuevas? Y sabemos que siempre hay alguien que no lo va a comprar, o que necesitamos aliados que nos ayuden a arrancar. Teniendo en cuenta eso, yo les voy a contar cómo comenzó la historia del English School. Hace como, el English School es un colegio que tiene 54 años en Bogotá, que se lo inventó una educadora británica que se llama Elizabeth Mason. Ella vino para Colombia y se le ocurrió la idea de que necesitábamos, como era británica, y venía a educar acá, dijo, bueno, fue la primera que importó los libros en inglés hace muchos años. Las embajadas comenzaron a mandar a los niños a un colegio que les enseñaba en inglés, y ella desde el comienzo, como fundamento, puso unas ideas, una de las ideas es el aprendizaje debe ser una experiencia feliz de vida. Y ella trató de implementar esas ideas dentro del colegio. No todos debemos ser bilingües, ella dijo hace 50 años, todos, y tenía un colegio que no era, no tenía una orientación religiosa, o sea, que eso en Colombia era muy revolucionario, hace 40 años. Yo estudié en colegio de monjas, como muchas de las personas que somos mayores, y ese era el modelo, ¿no? Esa persona dejó esas semillas, falleció, y hace como unos, el colegio creció, en el año 2000 tuvo una crisis de liderazgo, hubo muchos cambios durante 10 años, hasta que llegó otra persona británica, la señora Sara Osborne, y ella creía en el firme propósito de la transformación pedagógica usando tecnología. Por aquellas casualidades, yo ya había estado, yo comencé a enamorarme de la educación desde la universidad. Yo recorrí los cinco años de ingeniería de sistemas sin apasionarme mucho por nada, y fue en el último año cuando el doctor Álvaro Galbi vino para Colombia y tuve una clase que se llamaba EAC, enseñanza asistida por computador, que era lo que en ese momento se conocía, ¿no? Yo me metí a la clase de Álvaro y a mí me encantó el cuento. Me encantó poder entender que hay cosas que uno puede ayudar en algo tan importante como es la educación. Si uno aprende de eso, entonces tuve que aprender de eso, y no soy una experta, pero después fui a la universidad, aprendí pedagogía, gerencia educativa y otras cosas que me han permitido seguirme enamorando de lo que hago. Y en el trayecto, uno comienza proyectos como siempre, bueno, en la zona de pánico. Aquí estamos, tenemos que hacer algo, y recibo esta llamada de esta directora en Bogotá. Yo en ese momento trabajaba en un colegio norteamericano basado en Venezuela, en Valencia, y dice ella, tengo un sueño, tengo un sueño, y es que todos podamos transformar nuestro colegio usando tecnología. Yo sé que tú haces eso. Aquí está mi sueño, yo lo escribí, son cuatro años. Te le mides, es posible. Y le dije, claro que es posible. Yo pensaba en un colegio en Bogotá, con recursos. Lo único que yo necesitaba saber era si era posible, y ella me lo dijo que era posible, y ella era la cabeza. Si la cabeza está clara, ahí ella mueve lo que sea posible. Y tenía el primer ingrediente válido para hacer algo. La cabeza tiene que estar clara. Muchas veces no están claros, pero ella estaba clara, y yo dije, bueno, yo no conocía la infraestructura del colegio, no conocía a los profesores, no conocía el modelo educativo, pero ya sabía que había un propósito. Y dije, listo, me vengo para Bogotá. Y comenzamos, y llego yo al colegio, un colegio muy lindo, con unas instalaciones que a uno lo deslumbran, parece una universidad. Recorro los salones, no había, había 100 salones, cuatro video bins, no había computadores. Y yo decía, aquí hay mucho por hacer. Hablaba con los profesores, unos tenían experiencia, otros no tenían experiencia. Y comenzamos a embarcarnos en ese camino de qué condiciones necesitábamos tener para hacer esto posible. Y ya lo han escuchado en las otras charlas, hay que tener una infraestructura buena. ¿Qué pasa si se cae el internet en medio de mi clase? ¿Qué pasa si se me quema la lámpara el video bin? ¿Qué pasa si se me dañó el disco duro del computador? Todas esas cosas uno tiene que pensarlas cuando introduce tecnología. Compramos los dispositivos, los juguetes, compramos los contenidos, todo lo que hace un proyecto de esos que lo han hecho en el Ministerio de Educación y en MITIC también. Remodelamos los espacios, porque no necesariamente los espacios son adecuados para esto. Y revisamos los modelos pedagógicos para ver qué provecho les sacábamos. Ustedes ya saben enseñar. Lo que tenemos que entender nosotros es cómo volcamos todo eso y lo potenciamos. Ustedes ya saben. Entonces, obviamente los necesitamos. El corazón de cualquier iniciativa de esta son los maestros. Por eso cuando ella me invita a ser parte de su plan de tecnología, yo decía, uy, le podemos cambiar el nombre. Este no es un plan de tecnología, este es un plan de aprendizaje. Y nos costó mucho cambiarle el chip a las personas porque uno sigue pensando que es un plan de tecnología y no lo es. Es un plan de aprendizaje. Y cuando uno entiende que uno es el experto, que uno está con los niños, que uno sabe enseñar y que uno puede aprender a que eso potencie el diseño de experiencias para los niños, pues uno dice, yo puedo hacerlo. Entonces, cuando están los caminos claros y están las condiciones, es posible que no tengan la infraestructura perfecta, es posible que no tengan el dispositivo adecuado. No lo sé, pero si tienen el corazón para hacerlo, les aseguro que con los mínimos recursos van a poder transformar las cosas. No es tema de recursos, es tema de mente. Cuando hablaba a Carlos en la presentación anterior de que Uruguay hizo un proyecto donde cada niño tenía su dispositivo el uno a uno y no había sido exitoso, y él trató de explicar por qué no había sido exitoso, me dejó pensando, porque yo pienso que el nuestro, nosotros estamos muy felices con él y yo no sé si es una medida de éxito o no, pero nosotros dijimos a los profesores, mire, el año que viene todos los niños van a tener un dispositivo en su mano y obviamente usted va a tener que enseñar distinto. Entonces, pánico, pero si él va a tener acceso, enséñame a mí primero, obvio. Entonces, nosotros hicimos un proyecto piloto, elegimos unos profesores, elegimos un salón donde permeara más la idea a los niños, mejor portados, no estaba Einstein en nuestro salón, los niños enfocados, y ahí hicimos un piloto y aprendimos muchas cosas. Aprendimos que no estaba lista la infraestructura, aprendimos que no teníamos los contenidos, queríamos poner los libros en los dispositivos, nos tocó buscar una empresa que no importa, la editorial nos lo pusiera ahí, no estaba la aplicación para iPads. Total que no estábamos listos, pero nunca habíamos estado tan listos, entonces igual nos lanzamos. En agosto del año pasado, los niños trajeron sus iPads, a los profesores, anunciamos con bombos y platillos, nos tomamos la foto, y es toda la foto, compramos los juguetes, y cuando tuvimos eso, se los dimos a los profesores. Primer paso, el acceso. Cuando la profesora decía, bueno, pero yo tengo cinco para mi aula, con cinco puedes hacer maravillas. En nuestro caso, nosotros estamos probando uno por cada niño, y cada profesor nuestro tiene su Mac y tiene su iPad, y pasó por un proceso de formación, y aquí lo vemos en el primer día. Ahí está la directora mostrándoles el gráfico, el modelo de cambio, mostrando la zona de confort, la zona de aprendizaje, la zona de pánico, y creando el ambiente para que las cosas funcionaran. Uno no puede pensar que va a ser una espada, dándole martillazos y fundir el hierro primero. Ella estaba preparando nuestras mentes para esto. Ella nos estaba diciendo, miren, este es un viaje que vamos a hacer juntos, aquí nos vamos a equivocar, sí, aprenderemos de las equivocaciones, pero aquí nos vamos a mover todos. No espero que todos se muevan a la misma velocidad, no tengo expectativas sobre eso. Quiero que nos demos el espacio a experimentar. Y eso no se imaginan cómo bajó el nivel de tensión de los profesores, porque no hay nada peor que te den una tarea que uno crea imposible, con unas expectativas que uno crea imposibles, diciendo te mido en un año, como nosotros medimos también a nuestros niños. Entonces, el primer año que fue el año pasado fue el año de la experimentación, y esos espacios enseñan más que si yo hago una cosa rigurosa, por lo menos ese fue nuestro caso. Y ahí rompimos muchos mitos. Ahí ustedes vieron personas mayores, personas más jóvenes, extranjeros, colombianos, y el primer día que trajimos a nuestro experto de México, en la jerga de Apple, se llama un educador distinguido de Apple, él tenía 35 profesores y me dijo, ustedes me contrataron para 20 y me ponen 35. Yo me sentía en un salón con muchos niñitos que no podía manejar, yo le dije, tú eres el experto. Entonces, él comenzó a hablar de transformación, él comenzó a enseñar herramientas y estrategias, y se dio cuenta de que había profesores que simplemente no tenían las habilidades tecnológicas. Y muchos de esos profesores tenían mucho tiempo en educación. También se dio cuenta que casi que los recién graduados te hacían películas, animaciones, unas cosas maravillosas, y podían tal vez correr más rápido. Durante esos cinco días, él diferenció, le dijo, a esto le voy a hacer énfasis en esto, a esto le voy a hacer énfasis en esto, y a mí me invitaron a la apuesta al final, el viernes, a ver qué era lo que había pasado en ese tiempo. Y uno veía las propuestas pedagógicas de los profesores con más años y eran espectaculares. Tal vez no tenían tantos detalles técnicos, pero eran espectaculares. Y uno veía las propuestas pedagógicas de los más jóvenes llenas de adornitos, pero ¿el fondo? ¿Dónde está el fondo? Entonces se cayó el primer mito de que los profesores mayores, claro que pueden, si se les da las experiencias, si se les da las competencias, hacen unas cosas maravillosas. Y también nos dimos cuenta de que, como lo decían antes, no era usar la tecnología por la tecnología. Yo puedo hacer materiales maravillosos que no tengan ningún propósito en particular. Entonces, desde el comienzo nos dimos cuenta de que el elemento fundamental somos nosotros los profesores, los que nos paramos frente al alumno, los que tenemos que indagar con ellos, lo que tenemos que ir construyendo con ellos. Esta foto fue tomada ayer de una profesora nuestra que casi no ve. Entonces a ella se le adaptaron todos los dispositivos para que la letra sea grande, para que sea amigable, porque eso se puede hacer. Y ahí otra profesora le está ayudando. Nosotros nos inventamos un cargo nuevo que se llama el entrenador. Es como el entrenador que te acompaña. Porque en el primer año los profesores les preguntamos, ¿cómo le pareció? No, no buenísimo, pero me di cuenta que no sabía muchas cosas. ¿Qué quieres? Acompáñame. Entonces, ¿quién mejor que te acompañe que un par tuyo? No es nadie de tecnología, es una profesora de español. Que en ese año corrió tanto que nos sorprendió y queremos que enseñen a los demás y nos tocó sacrificar su espacio en el aula con los niños, diciéndole, nos puedes ayudar este año con los profesores. Y ella con muchísimo gusto está compartiendo esa experiencia de acompañamiento. Y esa experiencia nos lleva a que esta es nuestra integradora de tecnología. Tenemos tres, una en bachillerato, una en primaria y una en preescolar. Y claro, al comienzo dicen, me estás quitando lo que más me gusta que es estar con los estudiantes. Yo te digo, sí, pero ayúdame un poquito en esto porque queremos que otros puedan recorrer ese camino que tú descubriste. Y ella encontró muchas actitudes. Fue muy bien recibida la idea, pero no por todos. Yo fui profesora de tecnología, lo soy aún, desde niños de dos años hasta personas muy mayores y uno a veces cree que se las sabe todas. Entonces, cuando va la entrenadora a la clase, a trabajar con los profesores de tecnología y le dicen, tú no tienes nada que enseñarnos. Nosotros sabemos todo esto. Ella le dijo, ¿y ustedes creen que yo le voy a enseñar herramientas? Yo voy a revisar si ustedes utilizan aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en indagación. ¿Por qué es solamente a través de eso que yo puedo emplear mejor las tecnologías? Y los profesores de informática se quedaron, ¿ah? Como que descubrieron que la cosa no era tecnología, la cosa es pedagogía. Pero cuesta meterse esa idea en la cabeza porque nos equivocamos y lo llamamos plan tecnológico. No. Nosotros estamos experimentando otras cosas. Siempre uno le dice a los niños, no rayes en las mesas y tenemos mesas que se rayan, paredes que se rayan. Y ahora le decimos, por favor, raya las mesas. Y tomamos fotos y se llevan sus cosas porque uno tiene que comenzar como a hacer las cosas distintas. Nosotros, tal vez en el slide anterior vieron que los salones se organizan en grupos, el profesor ya no está al frente, el profesor camina, es un facilitador porque hay que cambiar la manera. Algo tan simple como quitar las líneas, las rayas y mirar para el frente como están ustedes ahorita hace que yo enseñe distinto. Si yo no estoy al frente yo estaría paseándome, conversando con ustedes. Claro, es un grupo muy grande, una audiencia, pero con 30 niños eso se puede hacer perfectamente y además les gusta. Entonces, cambios en la manera como enseñas, en la manera como arreglas las cosas en el salón, en la manera como usas lo que tienes a mano. Tenemos tableros en las cuatro paredes de vidrio donde ellos pueden hacer y eso como que dice, ah, voy a comenzar a hacer las cosas distinto. Esta es una, ahí estamos con los niños de kinder ellos que tenían curiosidad sobre los animales en vía de extinción. Fíjense que ella está escribiendo fotos del panda. Ella ya había terminado lo que se le había pedido, ella quería saber sobre el panda rojo que se había extinguido y quería fotos de bebés. Entonces ella escribió en español fotos de bebés panda y está buscando solita, ahí nadie le está ayudando. Eligió la que más le gustó, un bebé panda divino. Ella es capaz de buscarlo, copiarlo, abrir su presentación, pegarlo, elegir cuál es la presentación, dónde lo quiere mostrar y escribir lo que ya se ha aprendido de eso. Todo eso con una tranquilidad y naturalidad que yo tenía que verlo y mostrárselo. Ellos lo hacen de manera natural. Luego de que los niños hacen esto, están mirando al compañerito y ¿qué estás haciendo tú? Muéstrame. Se generan estos diálogos, ¿no? A ver, vamos a mostrar todos qué estamos haciendo y en un momento dado se los enseñamos a todos. Los niños cuando terminan de crear sus, cuando expresan en algún producto lo que vieron, lo que aprendieron inmediatamente arrastran eso a la nube. La nube es aquel lugar donde podemos compartir y el papá lo ve de manera inmediata y el papá le dice te quedó genial, hija. Entonces uno dice cómo rápidamente en tres minutos o más en una clase el concepto de que el aprendizaje se queda aquí cambió. Lo vio el papá, lo vio la abuelita, lo vio la tía y el niño está orgulloso de lo que hizo y tiene los accesos. Por eso yo realmente creo y tal vez estoy en desacuerdo con algunas personas que cuando todos tenemos la tecnología es que la cosa se va a transformar pero no es por el hecho de tenerla, es por lo que yo puedo hacer con ella en términos de colaboración, de creatividad, de despertar talentos. El camino ha sido muy interesante y lo que yo he aprendido es que es un proceso profundamente humano, es un proceso donde uno acompaña, es un proceso donde uno uno despierta talentos. En un momento de mi vida yo ejercía funciones de gerencia y un profesor mío me decía en inglés tú eres un manager, eres un gerente y en inglés manager son dos palabras, ayudar a madurar. Eso es lo que hacemos nosotros, eso es lo que me gusta a mí pensar qué hago con mis profesores cuando los acompaño, los ayudo a madurar, me gusta a mí pensar qué hago con mis niños cuando los acompaño, me gusta a mí pensar qué hago con mi hija cuando la acompaño y es un trabajo profundamente humano donde la tecnología a veces yo la pienso que es la excusa para sacar lo mejor de nosotros. Por eso cuando me entero de que falta talento que quiera trabajar en esto me da tristeza porque digo tanto que se puede hacer. Hoy en día yo conocí la videollamada en el 87 en el Museo Matsushita de Japón y hoy todo el mundo tiene una videollamada yo no me imaginaba que eso iba y pasaron muchos años pero ya es un producto. Hoy en día se están gestando productos que vamos a tener en el 2020 personas trabajando en la cura del Alzheimer, personas trabajando en la cura del cáncer, personas que usen herramientas de tecnología para resolver problemas reales del mundo como el nuestro en Colombia para disminuir la pobreza. Yo los quiero invitar a que se abran a esas experiencias y exploren, compartan, pregunten, la parte que más me gusta son las preguntas porque estos espacios son invalorables para ver cómo entre todos realmente podemos asumir ese reto porque el reto es mucho más allá de nosotros, el reto es Colombia. Muchas gracias. Bueno, el sentido de este compartir que nos hace hoy Yolanda es porque desde el Ministerio TIC en el trabajo que estamos haciendo para promover el desarrollo y el fortalecimiento del talento, lo que hemos encontrado es que volvemos al origen, que volvemos a las preguntas simples, que eso que nos parece obvio hay que volverlo a trabajar y hay algo muy importante y es la conciencia que necesitamos frente al quehacer pedagógico, el sentido que tienen los procesos de enseñanza y aprendizaje y entender que esa siembra que ustedes hacen todos los días es un cultivo importante para que más adelante cuando nosotros nos encontramos con qué van a hacer los jóvenes, entonces los jóvenes puedan identificar qué es lo que quieren hacer, puedan entender qué es lo que el país necesita. Desde el Ministerio TIC estamos promoviendo el Fondo Talento Digital, al momento tenemos 5.800 jóvenes colombianos estudiando estos programas, pero no es suficiente, necesitamos más y entonces estamos trabajando para generar condiciones que permitan liberarnos de la barrera económica y ofrecemos créditos condonables y qué necesitamos, que los jóvenes identifiquen las posibilidades que tienen para su desarrollo personal y profesional en estas áreas. Así que cuando nos encontramos con Yolanda y conjugamos eso que nosotros tenemos como reclamo de la industria diciendo necesitamos jóvenes que se enamoren de un sueño, jóvenes que sepan comunicar, que puedan hablar con un cliente, que puedan trabajar bajo presión, que puedan resolver conflictos, tomar decisiones, no es nada nuevo, es de lo que venimos hablando hace muchos años y es lo que ustedes hacen cada día. Entonces por eso la importancia de traer a Yolanda que nos contara con el lenguaje de la institución educativa y con la experiencia de que es posible para decirles a ustedes que volvamos a hacer la reflexión sobre la conciencia del acto pedagógico diario. Por favor que nos ayuden a sembrar en esos estudiantes la fuerza de lo posible y en estos días hablando con decanos de ingeniería de sistemas del país decían es que necesitamos volver a leer el elogio de la dificultad, necesitamos que el estudiante tenga disciplina, que acepte retos, que genere pregunta y que crea que es posible que es lo que nos compartió Yolanda. Muchas gracias. 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 Gracias.